de la República Dominicana, por aquí tengo a Gabriel Mercedes, a Yudelki Contreras, mira Yudelki, mira a Yudelki Contreras ahí y mira Dionisio, Dionisio Gustavo, Dionisio Gustavo que están aquí con nosotros en el día de hoy, que placer que nos hayan permitido robarle un par de minutos de su tiempo, dime Gabriel como anda la vida? Bien, muy contento aquí Don Jochi, a todos los componentes aquí del mismo golpe, contento de venir a celebrar el primer año del sol de la tarde y seguir aquí en esta tertulia que alegra la tarde de todos los dominicanos Correctamente, bueno Gabriel, una pregunta, en los deportes ustedes no se usa gomita? Bueno, no sé qué significa, claro, nosotros cuando comenzamos el deporte usábamos la gomita de una manera dominicana, como? Que los uniformes no quedaban grandes en ese momento y lo amarrábamos en los lados, en los lados con su gomita, es verdad, yo de aquí tú utilizaste gomita alguna vez? Bueno, si yo jugaba mucho, le decían de que esa, tú la tirabas y si caigabas y si caigabas de que juntas eran para ti, así que tú ya tienes, y en el caso tuyo Dionisio? Claro, yo jugué gomita cuando jugaba béisbol, hacía pelota de media, me metía muchos trapos Tú miras del béisbol? Pelota de media, ay si, para la pelota de media Se amarraba la boca a la media y ya era una pelota Ya Para jugar triki Para jugar triki, Dios mío La plaquita, aquí en la capital de plaquita Faru Ok, ok, es que ya había un poco vehículo para plaquita Te mando solo de un señor rico de allá, te tengo que decir ahorita Una cosa, una cosa, Judel, vamos con Judel, yo hablo mucho contigo ya Gabriel, gracias Diablo ¿Cómo va tu recuperación, Judel? Ay, yo muy bien, gracias a Dios, ayer el doctor Pollo me dijo que ya puedo iniciar mi entrenamiento Pero suavecito, pero gracias al señor está todo bien ¿Para cuándo ya estaremos viéndote haciendo lo que más sabes hacer, que es ganar medallas para nosotros? Bueno, yo tengo planificado ya en Toronto venir con esa medalla de oro, si el señor me lo permite Y si la recuperación, o sea, siempre y cuando la recuperación siga como va y no vaya para atrás Pero yo me siento muy bien y si yo quiero en Toronto, todo va a salir bien y vendré con esa medalla Gracias, paso con Gaby, tu pierna, ¿bien? Súper bien, gracias ¿Puedo entrar para estar cualquiera ya sin problema ni nada? No, 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 para hacer deporte, está bien para hacer deporte y para mis compromisos diarios Gracias, una pregunta, Denis, ¿tú vienes del béisbol? Yo jugaba a béisbol, tú sabes, cuando uno está en los barrios, uno hace todo lo deporte y prueba En el que más te desempeñas, en ese tú te quedas Yo hacía voceo, béisbol, nadaba en la surta De todo, me quedé Para que ustedes vean que los muchachos que están, que son, se ve que tú eras fuñón Por no decir jodón Se ve que tú eras fuñón Para que ustedes vean a los padres que están escuchando el caso de Gustavo Dionisio Como son así hiperactivos, déjelos jugar para que estén en una casa haciendo nada O juntados en la esquina con quien no debe juntarse Y trancar un cuarto que te salga hurraño el muchacho Miren este caso, tenemos un campeón que jugó de todo Y cuadró uno solo en un deporte Gracias muchachos No, pero mira Exactamente, bien Muy bien Vamos, vamos a dar un bañito de pueblo A ver si los oyentes del programa Quieren decirle algo Preguntarle algo, comentarle algo Tanto a Gabriel Mercedes A Yudelki Contreras o a Dionisio Gustavo Que están con nosotros en el día de hoy Y que han sido jóvenes Atletas que caramba Le han dado mucha gloria al país En escenarios intereses Años y años y años y años y años de gloria Sin pasarle factura a la patria A lo buenas Oye Hermano Para Gabriel Mercedes Venga Una preguntita Dale papá A ver si el parley le pagó a los muchachos de alto rendimiento ¿Quién, quién? La gente de las federaciones Esos muchachos Yo quiero que Que entienda el país En las condiciones que practican Nuestros atletas Que salen a representarnos A los años Óyeme Unas condiciones Pésimas En comparación A los países De De alto rendimiento Cuando ellos van a competir con China Cuando van a competir con Europa Con Estados Unidos Y aún así Desde noviembre A los atletas de alto rendimiento No le habían pagado A Gabriel Mercedes Que se amplía un poquito más Y a ver si El ministro del deporte Hizo efectivo El pago a esos muchachos Mmm Dios mío Bueno Gabriel Tiene una No, no Nosotros en este momento Lo que estamos tratando De que Llevarle al pueblo Dominicano Buenas noticias En el deporte Y saber que nosotros Estamos En un perfil bajo Algo buena No hay nada Buenas tardes No hay nada No hay nada Dios mío Dime Buenas Buenas tardes Saludos al elenco Saludos Una pregunta para Gaby Venga Sabes que Gaby es un ejemplo A seguir nacional Pero Gracias, gracias No sé si él tiene sus planes O ha planificado con la federación Salir fuera de Santo Dodo De lo que es la capital A los pueblos A dar clínicas Para que los Los deportistas se motiven Y puedan seguir su ejemplo Ok Que si quieren salir A dar clínicas Y que los deportistas Puedan seguir su ejemplo Bueno Para nosotros Sería más que un Un placer Un honor Ya que venimos De una provincia A traer el El taekwondo Y llevarlo a todos los pueblos Para nosotros Sería un placer Que la federación Y no solamente la federación Sino el miniquero El comité olímpico Que hoy me encuentra De que hay que irse a los campos A buscar esos jóvenes Que están Parados Sin hacer deporte Para traerlo aquí A la selección nacional Y yo estaría En la mejor disposición Internacional Buenas A los buenas Internacional Buenas Cocheta Hermano Una preguntita Para Yudelki Contreras Venga Yudelki mi amor Yudelki mi vida Como es tu vida personal O sea Tu te tiras tu mini Tu blusita No pero ya anda Con una mini aquí Sabroso En Cindy Para que sepa La mano fuerte Pero imagínate Tú dime Que lo tuyo Te piropen Yudelki ¿Y qué tú dices a eso? Bueno claro Porque en el ámbito Ya del deporte Ya yo tengo que usar Una Una malla Una ligra Pero ya cuando Ya en lo personal Que tengo una actividad Yo me pongo mi vestido Mi falda Y la verdad Que me gusta Betirse Muy bien Buenas Felicidades Para esos muchachos Felicidades Para esos muchachos Que están Advanta Por favor Dionisio ¿Cuál es tu apodo? Tu apodo Dionisio ¿Cuál es? ¿Cuál es tu apodo? Violín Violín El violín Le dicen Yo me imagino Yo me imagino Dionisio Una pregunta Yo me imagino Porque le dicen el violín Dionisio Dionisio ¿Qué ¿Qué medalla Tú recuerdas Así que tú dices Esa fue la medalla? Por ejemplo Jochi tiene como Diez Casandra Diez Casandra ¿Tú no tienes Soberano Jochi? Sí Tengo Yo tengo Soberano No Soberano Ah no Soberano no tengo Casandra Casandra Ok Pero hay uno Hay un premio Y tú dices Este era el premio ¿Qué medalla Tú recuerdas Y tú dices Esta fue No importa que haya sido De oro Plata Bronzo Lo que sea Por ejemplo Yo gané El oro En los Juegos Panamericanos De Brasil Y dije Ok Esta ¿O fue en Río 2007? Sí Sí 2007 Pero cuando gané En Guadalajara Dije Esta fue Porque ahí me convertí En el dominicano En el ámbito de karate Que el mejor de Latinoamérica Ninguno De ningún país Tiene dos medallas De oro En Juegos Panamericanos Consecutivos Y dije Aquí es que voy Y ahora Voy Detrás de la Tercera De la tercera Y ahí es que ya Lo voy a poner El récord más lejos En lo que se refiere Al karate Mira Jochi Gracias Hay una cosa Con el caso De Yudelkis Y Gabriel Que ambos Fueron víctimas No me gusta Usar la palabra Robo Porque se oye feo Pero fueron dos robos A Gabriel Le quitaron Una medalla de oro En unos Juegos Olímpicos Por una cena ¿Por una cena? Ajá El mexicano dijo Usted ve que valió El día la pena La cena que le hicimos A los árbitros Cuando vinieron Y por punto Perdió de un mexicano Eso sí Después el mexicano Se ha arrepentido Después de ganar Después de supuestamente Ganarle a Gabriel Esa medalla En los Juegos Olímpicos Y en el caso de Yudelkis Le levantaron de madrugada Una noche Para hacerle un doping Jochi ¿Qué fue como de maldad? Dios mío Fue como de maldad O sea como que tú dices ¿Pero por qué? Ustedes a veces piensan En esos momentos Yo lo pienso A cada rato Pero yo pienso Que fue que cogieron miedo ¿Sí verdad? Sí porque O sea ese año Yo estaba bastante bien Estaba bastante Muy bien preparada Estaba por debajo del peso Y estaba trabajando con peso Que o sea Eran las medallas seguras Ok ¿A ustedes les conviene Estar por debajo del peso? Depende Para entrenamiento no Tenemos que tener Dos kilos por encima Pero para competencia No En competencia Tenemos que tener El peso exacto Si no No podemos competir Ya entiendo Ok Entonces después De que te hicieron Lo saben Tuviste que deshidratarte O hidratarte Y eso fue que te complicó Para la competencia ¿Fue así? Sí Tuve que entrar al sauna Cada así Por 45 minutos Para hacer peso Wow Muy bien Y en el caso de Gabriel Mexicano ¿Cómo se ha venido feliz Ese que tú le ganaste después? No Es un gran muchacho Guillermo Pérez Es un gran compañero Inclusive Hemos hecho una amistad Tan bonita Que me está invitando A su país Para que Compadremos ahora Con su hijo Ahí está Sí Porque él no tuvo Nada que ver Con la influencia Que tiene que ver Las federaciones Y ya Como Dios Hace que el tiempo Sea perfecto Yo sé que hace Un tiempo Y sí que viene La noticia De lo que le pasó Al Miendo de la Opa Bacanaña Sí Bueno Le fue mal Voltada de truquero Dios mío Que engañe un dominicano Dios Dios Un momento Dice Ay 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 Bueno Señores Vamos a darle un aplauso A estos atletas Que han compartido Con nosotros En este programa El mismo golpe Gabriel Mercedes Yudelkis Contreras Y Dionisio Gustavo Gracias hermanos Y que sigan trillando Ese camino De buen deporte En favor de toda La república dominicana ¿Le parece bien? Gracias a ustedes Es el mismo golpe Mira que linda Mira que linda Está la tarde Música